Han entregado su todo lo mejor. Hemos disfrutado de grandes músicos, grandes temas. Pero también veo distintas generaciones acá en esta tarde en el patio de comida. Ya les trajimos temas para el recuerdo. Pero también habíamos personas de los 80 en donde disfrutábamos mucho del rock latino. ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¿Dónde está Agustín? Un fuerte aplauso para Agustín. ¡Grapó, grapó! Un fuerte aplauso para Agustín. Y todo lo que vemos es que el cabrón que sale. ¡Que te quiera! ¡Gracias por ver el video! 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 Lónico del león Lónico del león Lónico del león Lónico del león Muchas gracias Me dice en el matador Hace mucho tiempo Yo me lo hice a brillar Y lo pasé que en cualquier momento Me la va a dar Trabajador 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 Hey, hey Hey, hey Hey, hey Ay, no, 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 ay, ay, no, ay porque estás diciendo que hay mejores y peores porque estás diciendo que se debe hacer que escucha lo que te canto pero no confundirás hasta lo que canto que me habla del divino que llena de esa soberana es un medio de los miliones de tuya de Juan como se te ocurre que es una sola enemiga que los olores de ser que son mis enemigos que te da tu destino que te da tu camino que te da tu destino que es mal y el venido que es el cielo para siempre lo que piensas lo que piensas lo que piensas lo que hay nadie y su alma mal bicho 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 ¡Gracias! 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 Esta es la banda de música de la segunda zona naval de Talcahuano, Chile.